¿Qué es la resolución? O el arroyo Esquel, digamos. Esas son las licitaciones que tenemos en este momento en curso y que esperamos entre hoy y mañana ya poder tener una definición sobre estas dos licitaciones. Las ofertas, si bien en el monto de subsidio que piden las ofertas hay una diferencia, cuando uno la divide ese monto por la cantidad de kilómetros que cada empresa propone recorrer, que tiene que ver con la frecuencia, que tiene que ver con cómo va a ser, el monto, el costo por kilómetro que plantean las empresas es prácticamente el mismo. O sea, están muy equiparados. Esto quiere decir que el monto real es ese, porque ya hay más de una empresa que coincide con eso. Y bueno, ahora quedan otros detalles que es lo que está resolviendo la comisión de adjudicación para definir cuál de las empresas va a ser. La empresa no está definida en este momento, son las tres, se presentaron tres empresas, dos de aquí de Esquel y una de la zona de Trelew. Bueno, todavía no está definido completamente. Con el transporte de Valle Chico está contemplado que las empresas lleguen hasta allá, eso se va a resolver, las frecuencias con las que van a ir hasta Valle Chico, pero tienen que ir hasta Valle Chico y hasta la universidad. No con la frecuencia habitual que hay dentro del casco urbano de la ciudad, pero sí llegar hasta allá para aquellos vecinos que no tienen vehículos, lo que son unos cuantos en Valle Chico, ya lo sabemos, puedan tener un transporte público para llegar allá. Mientras, avanzamos con la empresa y el IPB por la terminación de la obra de energía eléctrica que es lo que está faltando. En el día de ayer tuvimos una reunión con uno de los propietarios de las tierras vecinas, porque hay un problema por el cual, debido a las ocupaciones que hay en la zona conocida como Valle 3, la empresa no puede avanzar con el tendido de columnas y el cableado para llevar la energía como está proyectada originalmente a Valle Chico. Y bueno, estamos en este momento con el propietario del terreno lindero, con la empresa, con el IPB, viendo de resolver técnicamente esto como para que se pueda terminar esta etapa de la obra. No es responsabilidad municipal, no es responsabilidad del IPB. Esto se origina por las tomas de terrenos que hubo y que hoy perjudica, son muchas las familias que están complicando el tendido de esta red.